Está acercando a su destino, a la derecha Gire a la derecha, y después, está acercando a su destino, a la derecha A la derecha Mientras tiene 9.75 string Ok, ¿dónde estamos? A la derecha, a la derecha Entonces, esto es 26, tiene 9.75 string Se está acercando a la derecha A la esquina ya Miramos que número está acá De acuerdo, número está acá Debe ser aquí Antes o después No ve este, ha llegado a su destino, dice Si, no, pero eso no es preciso 26, 11 es la casa Y este es 26, 19 Es para allá 11, más abajo quizás Es más abajo, sí Bueno, bajemos, ya Miremos, devolvete aquí Y lo firmamos así Devolvete, devolvete, devolvete Que no hay salida Por aquí no hay salida ¿No hay salida? No Está bien cerrada No, está bien cerrada No hay salida 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 Esta es qué 26, 11 11, 19 Entonces es para el lado allá Por este lado Porque este es el impacto O sea, es por aquí Es uno, un lote o dos lotes De aquí para allá, miren Es un lote o dos lotes Este lote izquierda Es uno el que sigue 11, 12, 13 No, no, es aquí Es aquí, es aquí Porque lo dice aquí Porque está aumentando aquí No hay salida 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 Gracias por ver el video 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 Tiene vías pavimentadas Y está cerca Al aeropuerto A la de 35 Y a todos servicios Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Está acercando a su perfil A la derecha Gire a la derecha Y después Está acercando a su destino A la derecha Hasta aquí a la derecha 269-75-3 ¿Dónde estamos? A la derecha Entonces este es 269-75-3 Se está acercando a su destino A la derecha Hasta la esquina de allá Víganos que número de esta casa Debe ser aquí antes o después No, este ha llegado a su destino Dice la Si no, pero eso no es preciso No, no es preciso 2611 es la casa Y este es 2619 2611 2611 Este es para allá 11 más abajo quizás El más abajo, sí Bueno, bajemos Ya, miremos el de Olvete aquí Lo firmamos así Olvete, Olvete, Olvete Por ahí no hay salida Olvete que no hay salida Por aquí no hay salida ¿No hay salida? No Está bien cerrada Olvete Es antes de esa casa O la de la frente quizás Esta, mira Es antes de esa 19 dice, no Entonces está a este lado No, porque yo creo que eso Está aumentando allá para acá Es aquí en esta esquina O no sé si es para el ¿Esta es qué? 2611 11, 19, entonces es para allá Por este lado Porque este es el imparto O sea, es por aquí Es uno, un lado